Este vídeo se ha retirado porque me fijé la norma de la gobernada de YouTube cuando te meten en un strike, a eso me refiero le he metido en strike, esto es lo que me ponía a mí en mi vídeo que se adivinó por temas de que encumplen las políticas de YouTube y te meten en un strike y esto es lo que le pone a Plex desde el móvil, pero si se mira desde el PC pone lo mío, así que aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿dónde está Plex? ¿dónde está Josiplex? mucha gente se está preguntando eso para quien no sepa, Josiplex es un chico que sube blog diarios, un chico que vive por y para YouTube a día de hoy, a nivel de España de la nueva generación de youtubers es el más grande, de blog es el más grande y su contenido bueno, hace un contenido variado hace un contenido de blogging, la verdad que yo le tengo muchísimo respeto porque un día está en Dubai otro día está en un parque acuático más grande de Europa, otro día está navegando con tiburones y otro día no sabe lo que te puedes encontrar ha desaparecido, lleva 4 o 5 días sin subir vídeos, sin subir nada a Twitter sin subir nada a Instagram, ha desaparecido y sus compañeros de piso han hecho vídeos hablando respecto a esto y quería traer mi opinión quería traer una reacción viendo a los a los compañiantes por decirlo así a sus compañeros de piso hay cosas aquí muy raras hay cosas aquí que no me cuadran y lo vamos a ver a continuación yo en principio lo que he pensado es Josiplex se ha tomado unos días de descanso si una persona ha dicho bueno me voy con mi familia unos días a descansar ¿qué es lo que pasa? que no le han dicho nada a su compañero en plan me voy pero voy a solucionar una cosa entonces ya no sé vamos a ver algunos vídeos antes vídeos de compañeros si tú buscas qué ha pasado con Josiplex teorías que pueden ser o no por favor quiero ver las teorías de las personas ¿vale? ¿qué es lo que está pasando con el youtuber Josiplex? ¿por qué ya no está subiendo vídeos? eso lo vamos a ver en el vídeo de hoy y se escucha muy flojo ¿no? un youtuber llamado Josiplex que sube blogs diarios ha dejado de subir vídeos desde hace dos días ay espera un segundo no era que subía blogs diarios ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué pasa de cuatro a dos días? porque habla como si fuese Will Rex no 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 se ve este vídeo se ha retirado porque infringía las normas de la comunidad a Peter también le había encerrado el canal de youtube durante una semana no podía publicar nada a ver yo no recuerdo ¿por qué pasa de cuatro a dos días? uy que le han baneado a Josiplex que le han le han metido un strike a Josiplex hostia esto no lo sabía esta persona es un máquina ha investigado muy bien me pasó lo mismo lo que me pasó fue lo siguiente me metí a un strike youtube y me dejó una semana sin poder subir vídeo ¿sabes? entonces eso tiene lógica Josiplex porque lo han dicho sus compañeros que ahora lo vamos a ver en los vídeos que ya va unos días raro y lo que ha pasado es que le han metido un strike a un vídeo le han dejado una semana sin subir vídeo entonces pues ha aprovechado y se habrá ido a o de retiro espiritual porque a mí me pasó o sea yo es que hice lo mismo me metieron una semana sin poder subir vídeos volví luego en plan ¿qué está pasando? aproveché hice muchos vídeos esos días y me fui una semana de vacaciones dije no quiero saber nada de youtube y no quiero saber nada wow la enfermedad secreta de hola niños le ha bloqueado es que no sé si le ha bloqueado a ver le ha metido un strike youtube apelar a youtube es complicado lo digo por experiencia porque yo he intentado apelar a youtube y es muy difícil hostia que fuerte también este vídeo que es de su padre que ha dicho fijaros a lo mejor os informe mal de lo que pasó con Plex y a lo mejor no os dije que le venearon una semana porque le borraron un vídeo que supuestamente infringiría las normas de la comunidad de youtube pero ayer su padre habló y dijo que Plex estaba tomando un descanso por la garganta y porque no paraba de trabajar pero su padre en todos los comentarios que respondía respecto al tema decían que descansaría una semana a ver tengo la teoría de que Plex ha dicho a su familia que digan al público que es por un descanso y por la garganta yo creo que Plex no quiere preocupar a su audiencia y no quiere decir lo del baneo por una semana puede ser porque el baneo de una semana no es que solo sea un baneo cuando a ti te banea una semana de youtube lo que te hace es que aparte de banearte durante una semana no poder subir vídeo te mete como una especie de lista negra lista negra es en plan uy este canal inflige las normas durante un tiempo su contenido no va a ser recomendado porque inflige las políticas de youtube a mi me pasó que me metieron un strike incluso dos el segundo por error bueno el primero también el primero fue porque un niño llevaba una bengala y decía youtube que era una pistola pero bueno y mis vídeos de tener alrededor de 80.000 90.000 visitas bajaron a tener 20.000 30.000 10.000 5.000 como últimamente porque me ha metido como en una lista negra como se sale subiendo mucho contenido y al final que youtube te vuelva a recomendar a usiplex no creo que tenga ningún problema porque usiplex es muy grande y sus vídeos se van a recomendado pero a youtubers más medianos como yo sus vídeos tenían una media de a lo mejor 50.000 60.000 eso hace que sus vídeos no lleguen apenas y pues caiga lo que pasa que a lo mejor hasta su familia no le ha dicho que le han baneado porque no le quiere preocupar a lo mejor le han dicho que bueno pues se va a lo mejor también está malo a lo mejor aprovechado y ha dicho oye me tiene una semana de descanso también porque son 7 días pero que es lo que pasa que si youtube te vuelve a banear en 90 días son 2 semanas sin poder subir vídeo pero es que si youtube te banea una tercera vez cierran el canal o sea que es que escúchame es entonces comprendo que no lo quiera decir a la gente o que directamente lo quiera explicar él cuando vuelva pero wow vamos a ver a esta gente es un vídeo el cual pues bueno no tenía pensado a ver aquí aquí lo que pasa aquí lo que pasa es que parece que se ha muerto alguien por favor mirarle en las caras pero debido a a todo lo que está pasando estos días por nuestras redes sociales lo que nos está escribiendo la gente pues nada he decidido grabar este vídeo junto a todos los miembros de la royal house que como veis bueno nos hemos decidido aquí para aclarar unas cuantas cosas sobre un tema que nos estáis escribiendo muchos estos días y es sobre qué ha pasado con Plex por qué lleva tantos días sin subir vídeos por su canal dónde está quién le ha pasado y pues por favor me están mirando muchos fijamente y me siento raro en plan no me miréis por favor bueno veníamos un poquito a aclarar un poco todas esas dudas ya que nos estáis escribiendo a todos a diario por todas nuestras redes sociales tanto comentarios instagram y sobre todo desmentir mentiras que está habiendo bastantes en youtube en tiktok no sé si en twitter e instagram pero a desmentir mentiras porque tampoco podemos permitir algunas cosas que se están diciendo la verdad efectivamente vamos por una situación básicamente Plex desde hace unos días digamos que bueno yo ya de por sí lo notaba un poco raro con su carácter no sé vosotros raro porque a lo mejor habéis visto que la habían baneado seguimos como si le pasase algo pero realmente no sabíamos bien bien qué era y bueno resulta que nada todo seguía normal dentro de lo que cabe hasta que hace unos 3-4 días más o menos Plex decidió irse de casa sin avisar y sin decirnos ni dónde iba a ver que también lo comprendo a lo mejor el tío estaba rayado y ha dicho oye me piro no quiero decirles nada del baneo no quiero decirles nada necesito un descanso una semanita y luego vuelvo más fuerza lo comprendo totalmente porque yo haría lo mismo ni con quién iba ni cuánto tiempo iba entonces pues bueno realmente podríamos llegar a pensar que se había ido pues a algún sitio para grabar cualquier cosa pero ya nos empezamos a preocupar bastante en el momento otra vez que vimos que lleva varios días sin subir vídeo cuando literalmente él siempre sube vídeo y realmente es un tema que nos tiene bastante preocupados para mí Josiplex es un ejemplo de vivir por y para YouTube una persona que se ha ido a vivir fuera un conjunto de personas que también hacen vídeos a crear contenido su día a día es crear contenido su día a día es hacer un vídeo a mí me encanta YouTube pero yo a ese nivel no podría llegar sería una locura sería una locura y bueno también veníamos un poco a desmentir varios rumores varias teorías que bueno obviamente hemos estado viendo por redes sociales y bueno para empezar Plex chavales obviamente no ha muerto después también he visto muchas veces que ha subido vídeos en YouTube diciendo que Plex no subió vídeo porque está desmotivado o cansado y sinceramente eso es inviable tampoco es verdad porque además conociéndole su pasión es YouTube y lo último que haría es desmotivarle no ya vieron veces que realmente ha estado fatal del hombro fiebre incluso con COVID ha llegado a tener hace un año y literalmente grabó vlogs grabó de todo realmente y bueno cuando le vacunaron también estaba hecho polvo y también grabó gente vamos a seguir en Gamestri porque ahora vienen todos los vídeos de todas las personitas que van a hablar sobre el tema de Yoshi Flex pero bueno yo creo bueno yo creo no es que le han baneado se va a tirar 7 días sin subir vídeos y cuando vuelva pues hablará del tema así que nada os veo en Gamestri que está en la descripción un beso un abrazo un pequeño adiós segunda parte en Gamestri chao chao suscríbete 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 si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verá pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete